Wow Hay que bailarlo, hay que disfrutarlo Con el manos biónicas King de la Rosa Pedro Blanco Arróame en él, acá en él comiendo Arróame en él, acá en él comiendo El roco Morena te gusta beber El roco Morena te gusta beber ¿Ay que les gusta beber? El roco Morena ¡Ya verá! ¡Pero bueno, Marco Ayrmanza! ¡Pero bueno, Marco! ¡Pero es el maestro, King! ¡Ay, Rubalí, Valerio! ¡Hija Huilda! ¡Ay, Guarmanza! ¡Soy Margari! ¡Arraga, Maguera! ¡Tanto que lo quiero! ¡Arraga, Maguera! ¡Tanto que lo quiero! ¿Por qué va a la fiesta? ¿De si va a hueltero? ¿Por qué va a la fiesta? ¿De si va a hueltero? ¡Ay, que de si va a hueltero! ¿Por qué va a la fiesta? ¡Bailito al bote! ¡Bailito al bote! Nosotros no vamos, porque son las tres No vamos, porque son las tres Y cerrá la mente, ya yo estoy soltero Y cerrá la mente, ya yo estoy soltero Ay, casarme de nuevo, es lo que yo quiero Casarme de nuevo, es lo que yo quiero Ay, es lo que yo quiero Casarme de nuevo Ay, maestro Quintana Rota Marco Almanza Pero bueno Pero bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Para mí es un placer Estar con ustedes en esta noche Celebrando el día de nosotros Los padres Bienvenidos sean todos ustedes A esta fiesta Donde está mi primo Lupe Valerio Y Quintana Rosa Brindándole nuestra música Típica del Cibao Así es que saludo Y bienvenidos sean todos ustedes Bendiciones para todos En especial un saludo Para Norman Tati Y demás Que lo acompañan A Norman Tati Norman Tati fue de los primeros Seguidores de Quintana Rosa Y el Viejo Puro Cuando tocábamos Tocábamos en Navarrete En la Parada Vitica De los primeros El amigo Rafael Hernández Cómo no Con cariño para León Salvador Y su esposa Con mucho cariño ¡Cólo Salvador! ¡Échale! Ay, yo no puedo verte triste Quien pena quisiera verte Porque la tristeza tuya Es la causa de mi muerte Yo Porque la tristeza tuya Es la causa de mi muerte Ay, yo no puedo verte triste Quien pena te quiero ver Porque la tristeza tuya Es la causa de mi muerte Ay, yo no puedo verte Sí ¡Sí! ¡A nuestra amora! La gente de Náhuatl Tocando Quintana Rosa A mí me da pena El bará mató A mí me da pena El bará mató Porque ya no puede Toca el suave con Dios Porque ya no puede Toca el suave con Dios Toca el suave con Dios Toca el suave con Dios ¡Vamos! ¡Muñez! ¡Vamos! ¡Muñez! ¡Vamos Toribio! ¡No es la gana! ¡No es la gana, muchachos! ¡No es la gana! Debe recordarse a ese gran matón Debe recordarse ¡Sí! ¡Carlito Almonte! ¡Ven más, otro quinto a la rosa! ¡Ay! ¡Pero bueno! ¡Ahí vale la aria, muchacha! ¡Vamos a ver, fesante! ¡Pero bueno! ¡Qué gente que baila bueno! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! Bueno, para Osiris Jiménez, como no, Orquídea Jiménez, como no, vamos a hacerle un tema que hicimos el Viejo Puro y yo, letra del Viejo Puro, música de King de la Rosa, Gato entre Macutu ¡Ven más, otro quinto! A todos los que se enamores Yo le doy este consejo A todos los que se enamores Yo le doy este consejo Para evitar confusiones Debe de probar primero Para evitar confusiones Debe de probar primero ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! A todos los que se enamores Yo le doy este consejo ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! primero, de mujeres y de muchachas, así cuando nos casemos, de lo que llevo a mi casa. Por aquí, ay mamá, eres más seguro de lo que yo quiero, eres más seguro de lo que yo quiero, por eso es que trato, se probó y primero, por eso es que trato, se probó y primero, por eso es que trato, se probó y primero, por eso es que trato. Ay mamá, ya juego primero, soy muy desconfiado, ya juego primero, soy muy desconfiado, porque yo no juego, acá yo tapado, porque yo no juego, acá yo tapado, acá yo tapado, porque yo no juego, así de tambor... Ahí es Manuel Tapada, Manuel, Manuel, Manuel... ¡Vámonos para abajo, carajo! ¡Vámonos para abajo, carajo! ¡Inspiración del viejo puro! ¡Vámonos para abajo, carajo! ¡Vámonos para abajo, carajo! ¡Vámonos para abajo, carajo! La gente del agua No hay montaje Para el campeón Domingo Aria Ya tengo mi hueco mal Ya me me toma la pena No puedo vivir solito Tan trindecito Sin hacer mal Trindecito Sin hacer mal Cuando hacer mal se me mueve Yo me dejé Con mucha pena Ahora vivo Tan solito Tan trindecito Sin hacer mal Trindecito Sin hacer mal Música 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 Ahí viene el arroz Ahora fin Ahora fin Pero bueno Gracias, 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 gracias Un saludito y la bienvenida con cariño para Miguel Loera Miguel Loera Mi amigo Carlito Almonte La estrella de la acordeón La acordeón cinco estrellas Ahí, Carlito Almonte Miguel Loera Miguel Loera Pero bueno Norman Tati Norman Norman Tati Para Norman Tati y los demás que lo acompañan Nos fuimos con la playa de Orill Nunca 快 Este no hermano Mire, lo ve Maz ¡Manuño! Martín, me cansé, Martín, me cansé En la fella playa tan lejos de aquí En la playa tremenda, en la playa tan lejos de aquí En la playa tan lejos de aquí Y cuando llegué, y cuando llegué El pueblo dejó bien, lleno de alegría Yo pensaba en que la noche Al sereno, no es mi día Al sereno, no es mi día Pero vos, el doctor Rafael González Amigo mío Como me encontraba tan lejos de aquí Como me encontraba tan lejos de aquí En aquella playa, la playa de Olén En aquella playa, la playa de Olén ¡Sí! ¡Ya verdad! ¡Ahí está el Coribio, muchachos! ¡Es el Nueva York! ¡Vámonos! ¡Ahí está el Coribio, muchachos! solo en esa playa como me encontraba, solo en esa playa como me encontraba, solito lloré, solito pensaba, solito lloré, solito pensaba. ¡Llévala! ¡Alequí está la cruza! ¡Llávito, ambora! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuando atrás, muchachos! Música ¡Qué gente que baila bueno! ¡Ahí, bienvenido! ¡Ey diablo! y el malo verso de estrella del mamá y acompañante quiero saludar vético con mucho cariño amigo sincero músico amigo de los músicos el coronel domingo arias está por ahí mi amigo domingo mi hermano saludos también está ese gran músico carlito al monte pero bueno en compañía de vinagre a calito también está la estrella de los valerios rurales rubí el rubí de la acordeón probable y su hermana están ahí la muchacha a vuelta y mira anda mirando y aguenta bueno saludos para santos arias gran seguidor nuestro dice pero bueno vitico eso suena bueno ahí y está bueno eso aquí es yo ver capella desde puerto rico los alegres del cibao gran agrupación típica desde puerto rico también nelson reyes este gran empresario amigo nuestro amable castro la guira que pica secundino vázquez gracias a todos rafael zapata el tonete también pedro blanco pero ahí están los blancos todos los blancos amigos del viejo puro me le dan un abrazo a francisco blanco mi hermano eh saludo para pequerito pequerito wow chicho chichu rey chichu rey chichu rey chichu rey ya está ahí la noche del rey arrenconado ahí está agachadito ahí juan fernández y eddie a petición del público ahorita más adelante digo de alguno del público eh el king de la rosa va a ser de nuevo el merengue gato entre macuto pero ahorita ahora a él le pidieron la botella de ramón maría y lo va a complacer a él a él a él si Ay, que yo no vengo a ser curandero Como el primo Rabón María Porque preparaste una botella Que lo aborra ya por cinco días Se la pilla por cinco pesos Para cobrarlo a los quinto días Como la medicina es cara Eso es una economía Ay, que yo vivo lleno de borrachones El alcalde primo de Ramón María Vivo lleno de borrachones El alcalde primo de Ramón María Porque preparaste una botella Que lo aborra ya por cinco días De chatarro de cachimbo Mucha pimienta molía Y le pongo el pelo a Pablo Voy por arroz y energía Te la pilla por cinco pesos Para cobrarlo a los quinto días Como el rumbo no tan caro Eso es una economía Tómate una, no pa' el tati Llevan una vieja en fe y más de mil tres meses que no comía Llevan una vieja en fe y más de mil tres meses que no comía Y le dieron de la botella que le dieron el primo Ramón María Y le dieron de la botella que le dio el primo Ramón María Plano de boros con carne, casabi y papá molía Le doy un sitio de agua carne, tres arroelitas y mía Y después estaba preguntando que si ya estaba la comida Yo te cuento en una botella Que le digo el primo Ramón Bueno Lupe Ajúntate una Llevan una vieja enferma Tenia otra vez que no comía Llevan una vieja enferma Tenia otra vez que no comía Y le dieron de la botella Que hizo el primo Ramón María La camión van de torre yuca Y 30 de ya un día Un plato de moro con carne Casaba y papá molía Se comió siete aguacate Tres arroz, leches y guía Y después estaba preguntando Que si ya estaba la comía Yo te cuento en una botella Que le digo el primo Ramón María Café y jaque Bébete una Llevan un viejo tuyillo Con muchos años que no salía Llevan un viejo tuyillo Con muchos años que no salía Y le dieron de la botella Que ya le brinco Ramón María Y salió como Soriano Que ni la plata se le veía Con los huevos y no pagáis La botella Ramón María Con los huevos y no pagáis Con el villo en la 하나na Y si ya estaba la vacancia No lo se veía En Venga Y se va la vacancia Son las cosas que no salía No llega la botella, que hace el primo Ramón María. Pero los jueces y los abogados, tenían botella escondida. Porque lo ponen candela, y a las mujeres prendidas. Y por eso decaigaron al primo Ramón María. ¡Váyase don Ramón! ¡Váyase don Ramón! ¡Pero bueno! ¡Ahí Dani topora! ¡Dani, Dani! ¡Dani! ¡Pá! ¡Pá! Bueno, vamos a leer de nuevo, como dijo el viejo puro. Gato entre macutos. Ok. ¡Ja, ja! Norman Tati. Norman dice que él no compra gato entre macutos. No, ni yo tampoco. ¡Vamos arriba, viejo puro! ¡Quieta, hombre! A todos los que se enamoren Yo les doy este consejo A todos los que se enamoren Yo les doy este consejo Para evitar confusiones Debo de probar primero Para evitar confusiones Debo de probar primero Pero bueno Arrancó el primo Lupe Valerio Yo les doy este consejo Yo les doy este consejo De lo que llevo a mi casa Así cuando nos casemos De lo que llevo a mi casa Ay, mamá Para estar seguro De lo que yo quiero Para estar seguro De lo que yo quiero Por eso es que trato De probar primero Por eso es que trato De probar primero De probar primero Por eso es que trato Yo les doy este consejo Yo les doy este consejo Porque no soy bruto Porque yo no compro Cato en tres macutos Porque yo no compro Cato en tres macutos Cato en tres macutos Porque yo no compro Eso dijo el viejo puro ¡Ay, mamá lo beat z Lo beat, mamá lo beat, mamá! Qued su son Quizás a mi casa ¡Ay, mamá, lo beat Quedos son Cato en tres macos Quedos son Ay mamá, yo creo primero, soy muy desconfiado Yo creo primero, soy muy desconfiado Porque yo no juego, acá yo tapado Porque yo no juego, acá yo tapado Porque yo no juego Ay mamá, yo creo primero, así te conviene Yo creo primero, así te conviene Antes de casarse, sabe lo que tiene Antes de casarse, sabe lo que tiene Sabe lo que tiene, antes de casarse Ahí, increíble Ya, ya, ya Música Música Andan diciendo los habladores, andan diciendo los habladores Que la lluvia y yo tenemos amores, que la lluvia y yo tenemos amores Música Música Andan diciendo los habladores, andan diciendo los habladores Que la lluvia y yo estamos enamorados, que la lluvia y yo estamos enamorados Música José García Presente Y la contestosa llegacita Música Y Manuel Tambora Música Pa' que sea verdad, vámonos a casar Pa' que sea verdad, vámonos a casar Y así la gente deja de hablar Así la gente deja de hablar Ahí mamá, ahí mamá, ahí mamá, ahí mamá Música 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 Llamen Oye Lichi Hoy se prende esta vaina Ahí bienvenido Ahí mambo fiólica Rupert Valerio, que enamorado Gracias, gracias Manuel Vamos a complacerte a ti Y a muchísimos más de los muchachos Que están aquí Que les gusta el merengue linda majeña En lo que aparezca uno llega Este tema Se lo hicimos Aquí en de las Rosas En el 97 Y todavía la gente no deja de pedirlo En cada fiesta Cuando teníamos la mezcla típica Desde que salí de allí Yo me siento preocupado Para que me dejen así Yo voy para Valverde Juego 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 La voy a montar, porque estoy enamorado, aunque estoy pidiendo bola, yo vuelvo a baile y de bajo La voy a montar, porque no puedo dormir, es que estoy pensando en ella, aunque me encuentre en baní La voy a montar, aunque me acoja la noche, y si yo no encuentro un caro, me voy a un burro a explote La voy a montar, aunque estoy tocando en agua, yo llego a baile y de bajo, por algo en la madrugada La voy a montar, aunque me acoja la noche, y si yo no encuentro un caro, me voy a un burro a explote La voy a montar, porque no puedo dormir, es que estoy pensando en ella, aunque me encuentre en baní La voy a montar, porque no puedo dormir, es que la quiero, cojo yo el palo Gracias, gracias, disculpa Manuel y todos los bailadores Que se le rompió una correa al hombre Si no se me va Carlito Almonte, en el próximo set Va a subir aquí, a complacer a unos amigos, incluyendo a mi amiga Carlito, en el próximo set Pedro Blanco, Trurrojo Chac Gaston 22, os lo voy a juntar Por atiendo la gente de la actriz Pedro Blanco Pedro Blanco Pedro Blanco Y Aníbal Y Aníbal Y Aníbal Félix Doña Yanny Ay, Aníbal Muchacha Y Juanén allá en agua Ay, Aníbal Muchacha Ay, Aníbal Mora 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 ¡Ay, qué más de ganas! ¡Yo no voy a caray! ¡Ay, qué más de ganas! ¡Ay, qué más de ganas! ¡Yo no voy a caray! ¡Vamos! Oye, Manuel. Saludame a Juanín. A Nueva York. ¡Dinacio Gargado! ¡Amigos míos! ¡Dinacio Gargado! Bueno, señores y señores, tengo que partir para Puerto Plata. Muchísimas gracias por elegir a Quimbe La Rosa. Gracias, viejo puro. Gracias, arena blanca. Y gracias por ustedes venir a esta grandiosa fiesta. ¡Ay, Juan Goyneza! ¡Ay, Juan Goyneza! Muchísimas gracias, gracias. ¡Ahí viene! ¡Tijay Vitico!